En San Juan de Oriente, un pintoresco pueblo en la costa del Pacífico de Nicaragua, se lleva a cabo cada 24 de junio un antiguo ritual conocido como los chinegros, en honor a San Juan Bautista. Esta tradición, que se remonta a los orígenes indígenas del pueblo en 1585, reúne a devotos para cumplir promesas hechas al santo. Utilizando látigos elaborados con el pene disecado de un toro, los participantes se sumergen en una ceremonia que, a pesar de su intensidad, representa la identidad cultural y la gratitud por los favores recibidos. El evento declarado Patrimonio en Material Municipal en 2019 refleja tanto la devoción religiosa como la adaptación histórica. En los últimos años, restricciones policiales han alterado la celebración. Aunque la imagen del santo permaneció en el interior, los lugareños aún se congregan en la iglesia para participar en los rituales acompañados de música tradicional.